En un lugar tranquilo, toma asiento o recuéstate cómodamente, cierra tus ojos y comienza a enfocarte en tu respiración. Inhala profundamente llevando oxígeno a cada parte de tu cuerpo y exhala despacio liberando cualquier tensión. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente como con cada respiración te va sumergiendo en un estado de relajación y apertura. Ahora quiero que traigas a tu mente una hermosa escalera que desciende hasta un jardín sereno. En unos instantes contaré de manera regresiva del 10 al 1. Con cada número darás un paso descendente por cada peldaño de esta escalera. Esto te ayudará a encontrarte en un estado más profundo de relajación y de paz. 10. Empieza a descender, sintiendo como comienzas a relajarte. 9. Cada paso te lleva más profundamente a un estado de calma. 8. Cada músculo y cada fibra se relaja. 7. Tu mente se vuelve más tranquila y clara. 6. Una profunda serenidad te envuelve abrazando todo tu ser. 5. Te encuentras a la mitad del camino completamente relajado, completamente relajada. 6. Siente la paz que te rodea, envolviéndote completamente. 7. Te encuentras profundamente relajado, abierto y receptivo. 8. Estás llegando casi al final, en perfecta armonía con tu interior. 9. Has llegado a tu jardín completamente relajado, completamente relajada. 10. Y así como estás, te invito a entrar a un estado de apertura y receptividad, escuchando las siguientes afirmaciones poderosas, que están diseñadas para resonar profundamente en tu subconsciente, impregnando tu mente de positividad, abundancia y prosperidad. 10. A medida que las escuches, permítelas fluir libremente en tu interior, donde echarán raíces y comenzarán a manifestarse en tu vida diaria. 11. Estas afirmaciones no solo nutrirán tus pensamientos conscientes, sino que también se convertirán en creencias arraigadas, influyendo en tus acciones y decisiones de manera positiva y empoderadora. 12. Confío en mí. 12. Reconozco que, al entregarme a mis pasiones, invito a la abundancia a mi vida. 13. Soy fiel a mi autenticidad y, en armonía con el universo, me abro a la abundancia sin límites. 14. Libero el miedo y me permito soñar en grande. Con valentía pido al universo lo necesario para mi felicidad y expresión. 15. Yo soy un ser de amor, merecedor y merecedora de todo lo bueno. 15. La abundancia y prosperidad son mi derecho de nacimiento. Acepto esta verdad y vivo en armonía con ella. 15. Visualizo en mi mente mis deseos más profundos, sin limitaciones. Con cada pensamiento me acerco más a la realización de mis sueños, sabiendo que el universo me acompaña y me apoya en cada paso. 15. Veo oportunidades donde otros solo ven obstáculos. 15. Cada situación es una puerta hacia más abundancia. 16. Mi trabajo con mi pasión se convierten en una fuente de alegría y prosperidad. 17. Soy genuino en mi ser, mi pensar y mi actuar. Mi autenticidad se refleja en mi trabajo, atrayendo éxito y reconocimiento. Por eso el éxito y la abundancia me encuentran. 17. Creo en mi mente sin límites. Todo lo que mi alma anhela me acerca a ese sueño en la vida real. 18. Confío en que el universo me guiará firmemente. 18. Me siento agradecido por la riqueza que ya existe en mi vida y por la que aún está por llegar. 19. La paz interior es mi estado natural y elijo vivir desde este lugar de calma, 19. Respirando serenidad y exhalando estrés. Encuentro tranquilidad en mi ser. 19. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. El bienestar es mi estado natural. 20. Y lo elijo cada día. Cuando cuido mi cuerpo y mi mente, ellos me cuidan a mí. 20. Y ahora es momento de volver lentamente a tu estado de conciencia habitual. 20. Para ayudarte a regresar. Contaré del 1 al 5. 21. Imagina si lo deseas que comienzas a ascender por las escaleras que has bajado. 21. Empieza a tomar conciencia de tu cuerpo sintiendo como tu energía se renueva. 22. Nota los sonidos a tu alrededor acogiendo la vida que te rodea. 23. Empieza a mover suavemente tus manos y tus pies reconectando con el mundo físico. 24. Respira profundamente llenándote de energía y vitalidad. 25. Abre tus ojos lentamente. 25. Trae contigo la claridad y la paz que has ganado en esta meditación. 25. Mantén estas afirmaciones contigo a lo largo del día. 26. Recuerda que cada momento es una oportunidad para reconectar con estas verdades. 26. Tú eres un ser de abundancia y amor y el universo está siempre listo para apoyarte en tu camino hacia la realización y la felicidad. 26. Gracias por elegir acompañarme durante estos minutos. Deseo que pases un muy bonito día. 27. Namasté. 29. N она ángel 30. Un saludo. 30. Un saludo. 30. Un saludo. 31. Anastá. 31. Una mañana. 33. 35. 36. 34. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 36.